30 taxistas de Burgos rebasan la edad de jubilación. Son el 20% del total. En algunos casos superan los 70 años, pero no se pueden retirar porque no hay relevo. Culpan al ayuntamiento, que convoca pocos exámenes para nuevas licencias. Y no puedo porque el ayuntamiento no da carnes y yo lo que necesito es que venga la juventud a trabajar para jubilarme yo. La cosecha de uva de la Ribera del Duero se quedará en la mitad que el año pasado. Hasta el momento han entrado en bodega 54 millones y medio de kilos. La parte positiva es la excelente calidad del fruto, idóneo para elaborar vinos de guarda. Esta semana se podría lograr un acuerdo entre la Junta y el Ministerio de Fomento para suprimir el tráfico pesado de la Nacional 1, desviando los camiones a la autopista. Un contacto que entendemos que vaya a ser importante para ir dejando definitivamente diseñado cómo va a ser esa colaboración de la Junta de Castilla y León. El 26 de noviembre el Coliseum se vestirá de gala para acoger el primer encuentro de la selección española de baloncesto en la fase clasificatoria para el Mundial. Tendrá que medir sus fuerzas frente al vigente campeón de Europa, Eslovenia. La Unión de Guardias Civiles se plantea denunciar en el juzgado las deficiencias que presenta el campo de tiro de Quintanilla sobre Sierra. El lugar no reúne condiciones y ya se han producido dos accidentes leves. Está claro que si la Guardia Civil no hace nada para evitar estas situaciones, los que tendrán que pronunciarse serán los jueces. Se extuplicaba la tasa de alcohol mientras conducía un camión, pero se topó con un control de la Guardia Civil. El hombre de 42 años está siendo investigado por un presunto delito contra la seguridad vial. Arrojó un resultado de un miligramo por litro de aire cuando el máximo para los profesionales es de 0,15.